Señores congresistas, integrantes de esta comisión, es para nosotros un gran honor encontrarnos en esta comisión tan importante para las marchas de los diferentes ministerios y entidades del Estado. En el contenido de la presentación, tenemos primero un marco estratégico del sector, segundo, un presupuesto del sector 2017, 2018, 2019, implementación del presupuesto por programas presupuestales y por último, cumplimiento de las metas 2017, 2018 y metas previstas para el 2019. En primer término, el marco estratégico, al 2021 es un hito importante del país por ser el bicentenario de nuestra independencia. La visión del sector interior es tener una ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social que contribuye a una mejor calidad de vida. Y para lograr esta visión se han determinado cuatro ejes. El primero es relacionado a la seguridad ciudadana, para reducir la percepción de seguridad de inseguridad ciudadana. El segundo objetivo estratégico es para mantener el orden público en el ámbito nacional. El tercer objetivo es fortalecer el orden interno en el ámbito nacional. Y el cuarto, relacionado para mejorar la atención de los servicios que la ciudadanía demanda. En el comparativo del sector interior respecto del presupuesto inicial de apertura 2017-2019, se ejecuta el presupuesto a través de cuatro pliegos presupuestarios. El primero está referido al Ministerio del Interior. El segundo, a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. El tercero, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uvo Civil, SUCAMEC. El cuarto, a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y el quinto, si cabe señalar que el pliego Oficina Nacional de Gobierno Interior, o NAGI, a partir de mayo de 2017, pasó a formar parte de la estructura orgánica del pliego Ministerio del Interior, como Dirección General del Gobierno Interior dependiente del Viceministerio de Orden Interno. En cuanto a la distribución del presupuesto del sector interior por concepto del año 2019, se muestra un gráfico de barras con información agrupada por concepto de los recursos que nos han sido asignados para el año 2019, el mismo que asciende a 10.421 millones de soles por toda fuente de financiamiento. El concepto de inversiones considera los recursos para la continuidad de inversiones considerados en el presupuesto del sector interior por 222 millones, con 88 proyectos de inversión. Tenemos la estrategia multisectorial barrio seguro, con la finalidad de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en los barrios más vulnerables al crimen y a la violencia en el Perú. Y en el año 2019 se tiene previsto la inauguración de 35 barrios seguros. Estrategia policial vecindario seguro. Con esta estrategia se busca mejorar la gestión de la seguridad ciudadana. Para el año 2019 se estima que del total de comisarías básicas, el 45% trabajen bajo este modelo, para lo cual se les dotará de elementos logísticos adecuados, motos, chalecos, radios, entre otros. De esta forma, de las 1.310 comisarías básicas con las que contamos actualmente, 583 operarían bajo este modelo. Dentro del eje 1, también en seguridad ciudadana, tenemos la reducción de la tasa de victimización. Orden interno, eje número 2. Ejecución de megaoperativos contra el crimen organizado. Para el próximo año 2019, nuestra meta es la ejecución de 70 megaoperativos, para lo cual solicitamos el apoyo para los gastos de inteligencia. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.